¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy voy a jugar con la cocinita de Orgeneration y con las bebés nenuco hermanitas traviesas. Venga chicos, quedaros conmigo. Comenzamos. Esta es la caja. Este juguete está indicado para niños a partir de 3 años. Y aquí tenemos la cocinita de Orgeneration. ¡Guau! Es súper grande. Mirad cuántas cositas. Tiene un montón de accesorios y también comiditas. Nos la vamos a pasar genial. Venga chicos, voy a sacar todo de la caja y la vemos. Y aquí tengo la cocinita Orgeneration fuera de la caja. ¡Guau! Es preciosa. Es súper moderna. Parece una cocina de verdad. Mirad chicos, en esta parte de la cocinita tenemos un microondas con una puerta que se abre y se cierra. De verdad. A su derecha tenemos un reloj. Y mirad, también se abre. Podemos guardar cositas. Aquí tenemos dos estanterías para colocar accesorios. Otros tres estantes para guardar cositas. Una cocinita con cuatro fuegos para cocinar y un fregadero para fregar los platos. Esta es la parte de abajo de la cocinita. Aquí tenemos el horno. La puerta se abre y se cierra. Y tiene una bandeja que se puede sacar. Aquí la muñeca bebé cocinará deliciosas galletas y también comiditas. Debajo del horno tenemos un cajón. Es súper grande. Podemos guardar ollas, sartenes, un montón de accesorios. Y aquí a la derecha una puerta con dos estantes. Aquí tenemos el lavavajillas. ¡Guau! Parece de verdad, chicos. Mirad. Tiene tres bandejitas donde colocaremos platos, vasos, cubiertos, todo lo que haya que lavar. Y por último, chicos. Aquí tenemos el frigorífico. ¡Guau! Es chulísimo. Mirad. En la parte de abajo tenemos el congelador. Es un cajón gigante. Podemos congelar un montón de cositas. Y arriba. Abro las puertas. Y está la parte de la nevera. ¡Hala! ¡Cómo mola! Mirad cuántos estantes. Son súper bonitos. Con tonos rosas. Y aquí tenemos bandejas y cajones donde colocaremos la comida. Es chulísimo este frigorífico. Y aquí tenemos todos los accesorios que incluye el set. Tenemos un bol y una batidora de repostería. Así podremos cocinar deliciosos pastelitos, galletas, un montón de dulces. También tenemos este cazo para cocinar, un cucharón y una espátula. Tres moldes de repostería, este para hacer bizcocho, la bandeja del medio para hacer galletitas y este de aquí para hacer pastelitos. Una jarrita medidora y cuatro cucharitas también medidoras para preparar deliciosas recetas. Esta bandejita rosa se pone en el fregadero para fregar los platos. Y aquí tenemos el estropajo. Aquí tenemos dos botes con productos de limpieza y jabón para fregar. Y cuando ya hemos fregado todo, lo colocamos en el escurreplatos para que se sequen. Y aquí lo tenemos de color rosas, precioso. Tiene con una bandejita. Y además tenemos una jarra y dos platos que la bebé ya ha fregado. Y para comer y beber tenemos dos vasos, dos platos y dos tazas. Y mirad chicos, el set también incluye este teléfono tan chulo. ¡Guau! ¡Cómo mola! Parece un teléfono de verdad, eh. Y mirad chicos, en la cocinita Adorn Generation también hay una planta de adorno. ¡Qué chula! Y por último tenemos todos estos botes y tarros para guardar comiditas. Y mirad chicos, aquí tenemos todas las comiditas que incluye el set. Zumo, leche, fruta, verdura, pastelitos, galletas... ¡Tienen de todo! Y ahora coloco todos los accesorios y comiditas en la cocinita. Y ya tengo mi cocinita nueva ordenada. Y ahora, que ya he colocado mi cocinita nueva, las bebés menú con manitas traviesas y yo. ¡Vamos a cocinar! Niña, ya casi es la hora de merendar. ¿Os apetece que haga algo dulce? Sí, mami, yo quiero pastelitos. Vale, Naya, pues hago pastelitos. ¿Y tú, Alice? Yo quiero magdalenas. Vale, cariño, pues también hago magdalena. Y estoy pensando que también voy a hacer galletitas que le gustan a Machen Cuepa. ¡Bien! Abro la nevera para sacar los ingredientes. Necesito huevos, también mantequilla y leche. Y ahora, cierro la nevera. Ahora cojo la harina. La cobertura para los pastelitos. Y voy a coger ya el chocolate para preparar la leche. Voy a sacar la jarrita. La batidora. Las cucharas medidoras. Y listo. Mami, ¿cómo vas? Yo te quiero ayudar. Pues estoy echando los ingredientes, cariño. Pues yo te ayudo, por si. Vale, termino de echar todo y te dejo batirlos. Ya he echado los huevos, la mantequilla. Ahora tengo que echar leche. Y también la harina. Ya queda poquita en el paquete, así que la he hecho toda. Pues ya está, niña. Ya he echado todos los ingredientes en el bol. Y ahora solo hay que batirlos. ¿Los bates tú, Naya? Sí, mami. Yo me lo pedí primero. Vale, cariño. Venga. Alice no ha dicho nada, así que los bates tú. Yo sé que quería, mami, pero sabía que Naya no me iba a dejar. Ay, cariño. Pero tú dilo, que me podéis ayudar las dos. Vale. Ay, ahora que me doy cuenta, que me olvidé el azúcar. Venga, échalo tú. Sí, bien. Venga, Alice, rápido, que tengo que batir los ingredientes. Vale, ya voy. Ay, mami, necesito ayuda. No puedo hacerlo yo sola. No puedo sujetar el bol y también batir. Ya, ya lo sé. Es que pesa mucho para ti, Solita. Venga, que te ayude Alice. Alice, me ayudas por fin. Vale, yo te ayudo. Venga, yo te sujeto el bol. Vale. Uy, qué bien, chicas. Cómo me alegro de que os llevéis también en la cocina. A ver cómo va. Uy, parece que la masa ya está lista. Ya está lista, mami. Sí, cariño, os ha quedado genial. Venga, pues ahora las galletitas y los pastelitos los hago yo, ¿vale? Vale. Ya tengo la masa en los moldes. Aquí tengo las galletitas. Aquí tengo magdalenas. Aquí pastelitos. Y les voy a poner cobertura. Esta en azul y la otra en rosa. Y ahora lo meto todo en el horno. Meto las galletitas. Y aquí, los pastelitos y las magdalenas. Ya está. Uy, esto ya está listo. A ver. Mmm, qué bien huele. ¡Guau, qué buena pinta! Yo creo que esto va a estar delicioso. A ver las galletitas. Bien, también tiene muy buena pinta. Niñas, ya está la merienda. Niñas, está sonando el teléfono. Que alguien lo coja, porfi. Voy yo, mami. Hola, abuela. Soy Naya. Estoy bien, pero no puedo hablar porque voy a merendar. Adiós, un besito. Naya, cariño, ¿quién ha llamado? Era la abuela, mami, pero ya le dije que no podíamos hablar, que íbamos a merendar. Naya. Ay, bueno, no pasa nada. Venga, venga, luego la llamo yo. Venga, niñas, sentaros a la mesa. Bien. Venga, niñas, ya tenéis todo preparado en la mesa. Ya podéis merendar. Qué bien, machincuipa. ¿Cómo comes tus galletitas? Y tú, Watson, tienes que tomar el biberón, que eres muy pequeñito. Pero pronto podrás comer galletitas. Mami, me han quedado deliciosos los pastelitos. Bueno, Naya, los hemos hecho entre las tres, ¿eh? Bueno, mami, es verdad que me habéis ayudado. Ay, qué morro tienes. Venga, anda, termino de merendar. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y si os ha gustado, ya sabéis, manita arriba. Tienes que darle a me gusta y compartirlo con vuestros amiguitos. Y si queréis ver más vídeos, suscribiros a mi canal. Y ahora, chicos, no os vayáis, que voy a saludar. El primer saludo de hoy va para Isabela Ashley. Un besito muy grande, preciosa. Hola, Sara, ¿qué tal, cielo? Te mando un besito enorme. Quiero enviar un besito muy, muy fuerte también para Leticia Rizos. Y muchos besitos para Catherine y Ariadna de parte de vuestra mamá, que me ha pedido que os salude. Muchos besitos, preciosas. Hola, Nicole Rodríguez, ¿qué tal, cariño? Un besito enorme. Quiero enviar un besito muy, muy fuerte para Alexandra González, que está malita. Espero que te recuperes, preciosa. Un besito enorme. Hola, Roberta, ¿qué tal, cielo? Esta semana cumples cinco añitos, ¿verdad? Muchísimas felicidades. Disfruta mucho de tu día. Tu hermana me ha pedido que te mande un besito muy fuerte. Hola, Tatiana Carbono, ¿qué tal, guapísima? Un besito muy fuerte. Hola, Adriana Martínez, ¿qué tal, cielo? Te mando un besito enorme. Quiero enviar muchos, muchos besitos para David y Aitana. Y el último saludo de hoy. Un besito muy, muy fuerte para el hermano de Sofía Contrera, que no me ha puesto su nombre. Un besito, guapo. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Os espero a todos en el siguiente vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.